Bienvenidos a este acto de presentación del catálogo de la exposición jubilar Rocío. Gracias, señor. Me acompaña en la mesa el delegado de formación de nuestra hermandad, que ha sido el responsable de esta exposición. Y a mi derecha está Julio Mayo Rodríguez, que es el autor de la introducción histórica que tiene este catálogo, que es más que un catálogo. Una introducción de 120 páginas, de la que me referiré a continuación. En primer lugar, tiene la palabra Antonio Ramos, delegado de formación. Gracias, señor. Sí, buenas tardes a todos. Me gusta empezar dándoos también la bienvenida a esta casa, que yo siempre digo que es vuestra casa. Y es un placer que podamos estar por la tarde reunidos hablando de cultura. Yo creo que, además, de cultura hoy en mayúsculas. Jubilar Rocío ha supuesto, para la hermandad, un desembarco en Sevilla con todas las fuerzas que teníamos. Ha supuesto un gran proyecto expositivo, como ya hemos hablado. Y ese gran proyecto expositivo necesitaba de lo que en un principio, en todas las exposiciones, se muestra, que es un catálogo. Desde el primer momento queríamos algo más. Y ese algo más era la introducción histórica que nos ha preparado Julio Mayo. Hemos preparado para esta exposición algo novedoso, que, por una parte, está esa reseña histórica de la que ellos hablarán, y luego, por otra parte, está el catálogo con las principales fotografías de lo que se ha expuesto en la exposición a modo de recordatorio. Fruto de todo esto, pues, hizo quizás que presentáramos un poco más tarde el libro, pero creo que todos los que lo tenéis en vuestras manos ha merecido la pena, la espera, porque se ha conseguido una obra de una excelente calidad. Yo, además, quiero decir que me hubiera gustado estar o permanecer nada más en la parte de organización, pero don Julio y Santi me pillaron en el verano para hacer fotografías y, bueno, aquí estamos. Yo, o esta hermandad, desde esta Junta, desde que estamos nosotros, siempre tenemos una idea muy clara que para hacer cualquier cosa que esté vinculada con el Rocío, con la Virgen o cualquier proyecto, queremos contar con los mejores. Estaba claro que la parte de introducción histórica teníamos al mejor, en la parte de fotografía hemos tenido al que le ha tocado. Y aquí ya os empiezo a decir pidiendo disculpas y no me hubiera gustado tener que estar. Pero la Virgen así lo ha hecho, porque, en fin, esto fue un lío que hemos empezado de una a otra cosa y cuando nos hemos visto, nos hemos visto ahí. Por lo demás, tan solo os animo a que la leáis, creo que es valiente esa introducción histórica, es como el propio Julio, o sea, que nos va a contar todo ese trabajo de tanto tiempo y, sin más, os paso la palabra. Muy bien, pues, efectivamente, el libro, como ya os he dicho, es más que un catálogo, hemos querido que sea más que un catálogo, y de ahí esa parte introductoria que hemos encomendado a Julio Mayo Rodríguez. Julio Mayo Rodríguez no es un desconocido en Almonte, ya en el verano de 2011 tuvimos ocasión, en la primera junta de Juan Ignacio Reales, de desarrollar una gran exposición que hicimos en los altos del Santuario del Rocío, intercesora de Almonte, dedicada al centenario, al bicentenario del Rocío Chico, que yo creo que es la aproximación, desde luego, la exposición más monográfica, más importante que se ha hecho del Rocío Chico. Y, a partir de ahí, pues, ha sido un colaborador habitual de la hermandad matriz, ha publicado distintos artículos en la revista Esgoto, es un colaborador habitual del diario ABC de Sevilla, es fácil encontrar columnas suyas que analizan distintos aspectos de la religiosidad popular sevillana y andaluza, y yo siempre he dicho que haberlo conquistado para el Rocío, la verdad es que ha sido fácil, no ha sido difícil, pero haberlo conquistado para el Rocío creo que ha sido un hecho muy importante, un hecho muy importante. Sobre todo en un momento en el que la hermandad matriz se propuso intentar avanzar en el conocimiento de la historia del Rocío. Durante mucho tiempo habíamos tenido estudios muy limitados, o relativamente limitados, este año estamos cumpliendo el 50 aniversario del libro de Juan Infante Galán, que fue la primera gran referencia histórica, historiográfica del Rocío. Después vinieron los trabajos de don Rosendo Álvarez Gastón, sobre todo su tesis doctoral, las raíces del Rocío, pero al mismo tiempo se había difundido durante mucho tiempo algunas noticias del Rocío, algunas interpretaciones de la historia del Rocío que planteaban dudas, que planteaban dudas, y, bueno, pues Julio es uno de esos historiadores, está aquí con nosotros también Javi, que ha contribuido con su trabajo y con su esfuerzo a deshacer algunas cuestiones que no eran ciertas. Y yo creo que, como hermandad matriz, una preocupación de la hermandad, y esto se ha hecho en los últimos años, pues poner en claro lo mejor y mayor posible la historia del Rocío, que es una historia muy rica, pues creo que es una de las obligaciones principales que tenía la hermandad. Y en ese sentido, pues yo creo que esta obra, que obviamente en 120 páginas no se puede contar la historia del Rocío, es una síntesis, una síntesis que además termina en la coronación, desde los orígenes hasta la coronación canónica de la Virgen del Rocío, pues creo que da un estado, un estado de hasta dónde ha avanzado la historiografía rociera en los últimos años y realmente si comparamos este texto con otros textos de la historia del Rocío relativamente recientes y anteriores, pues hay un avance importante en el conocimiento que Julio ha sabido plasmar con maestría en esta obra. Yo no quiero entretener más porque venimos a escucharlo a él, escuchar a Julio siempre es un lujo, y él nos va a subrayar los momentos y los hechos más importantes que él ha querido precisamente destacar en esta introducción histórica del catálogo jubilar Rocío, que para terminar, creo que es un magnífico regalo para estas Navidades. Muchas gracias. Estos textos históricos que preludian el catálogo de la exposición van dirigidos a quienes vean en María Santísima del Rocío en la grandeza de nuestra religión católica, pero también la riqueza universal de la cultura de Andalucía. Después de comprobar en estos muchos años de investigación entre archivos y bibliotecas de nuestra región y de todo el país, que el hechizo divino de la Virgen posee una fuerza indeleble, llena tanto el alma de quien logra conservarla que es capaz de mantener dentro de sí su luz en el corazón para toda la vida. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Antonio. Gracias a la hermandad Matriz, a todos los miembros de la Junta de Gobierno que hoy nos acompañan, a otras personas que también pertenecen a la hermandad, que han pertenecido a sus juntas de gobierno, a algunos historiadores eminentes como Javi, el almonteño, que ha tenido hoy a bien venir a acompañarnos y otros muchos amigas, amigos del pueblo de Almonte. He comenzado a hablar al pisar Almonte. Llevo dos días sin hablar, pero, bueno, parece que ahora no me va a callar casi nadie durante un rato. Vamos a ver si llego al final, si puedo. Vamos a presentar el libro-catálogo de la magna exposición Jubilar Rocío, que se celebró en Sevilla en los pasados meses de octubre y noviembre de este año. Para esta ocasión se ha editado un voluminoso documento por parte de la hermandad Matriz, con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la ayuda de la imprenta Surdigraf Artes Gráficas. Es un tomo de aspecto enciclopédico abrigado con cubiertas de pasta dura envueltas a su vez por un chalequillo ricamente ilustrado, articulado con una tipografía bastante elegible, maquetado íntegramente por el maestro diseñador don Juan Pablo Navarro Rivas de la editorial Maratania, cuyas primeras 180 páginas están dedicadas a los antecedentes históricos y las otras 180 al catálogo de la referida exposición Cubilar Rocío. El libro no tiene 120 páginas, los antecedentes históricos tienen 180 páginas. Este libro se abre con unas líneas introductorias escritas por el presidente de la Fundación Cajasol, don Antonio Pulido, el comisario de la muestra Antonio Lebrero y el presidente de la hermandad matriz, don Santiago Padilla Díaz de la Serna. El verdadero impulsor de la publicación de este libro, todo hay que decirlo, sin cuyo aliento ni incombustible constancia difícilmente pudieran haberse terminado las muchas páginas que forman parte de esta obra. El apartado dedicado a la historia del Rocío se ha titulado bajo la denominación de Reina de las Marismas y ustedes lo comprendrán cuando terminemos de presentar la obra porque lo hemos titulado como Reina de las Marismas antecedentes históricos. Está compuesta este apartado como ya he referido por 180 páginas que contienen 160 ilustraciones a todo color y está dividida a su vez en seis grandes capítulos. El primero dedicado al origen que se ocupa de la historia y la leyenda. El segundo a la gestación del fenómeno devocional y habla de la vocación americana del Rocío. El tercero a los cultos externos centrándose en los traslados. El cuarto a la conformación a lo largo del siglo XVIII de la romería y sus hermandades filiales. El quinto dedicado al crecimiento al fomento y a la expansión de esta expresión mariana de piedad popular en el siglo XIX para concluir con un sexto capítulo dedicado a la consagración que alcanza en el siglo XX aunque se centra únicamente en el periodo de la coronación canónica. La incidencia directa de la marisma sobre la conformación de una imagen con un origen eminentemente agroganadero es determinante para la elección del título que le hemos adjudicado a este apartado. Nuestro trabajo ha consistido fundamentalmente en resumir o en sintetizar o en agrupar para que lo entendáis la mayor parte de los acontecimientos históricos más importantes que componen la historia del Rocío y en base a todo ese conglomerado documental nos hemos centrado en elaborar una reinterpretación del conjunto de la historia de la Virgen por lo que en cada uno de los capítulos hay planteadas cuestiones novedosas que desgranan nuevas claves interpretativas y ayudan a esclarecer el verdadero sentido histórico de los referidos capítulos. Hemos procurado imprimirle al conjunto del texto en general un carácter eminentemente divulgativo que lo haga asequible a la comprensión del mayor número de lectores tiene mucho sabor también periodístico porque lleva muchos chalequitos muchos apoyos muchos cuadritos lleva no es un texto largo e interrumpido sino que va fragmentado y ricamente ilustrado con este tipo de recursos periodísticos aunque no por ello pienso que carece o sea hemos querido darle un sentido didáctico hemos prescindido de poner las notas al pie y al final no se han puesto pero no por ello pienso que carezca el discurso de rigor documental porque trae con mucha frecuencia a colación los mismos documentos y se reproducen para la ilustración de nuestro apartado histórico hemos empleado un requísimo material técnico del fondo de planos y mapas de la cartografía histórica de la Junta de Andalucía que contienen piezas seleccionadas de entre los mejores archivos de Europa como el de la Fundación de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda nos hemos servido de los grabados recreados por el artista del puerto de Santa María ya fallecido don Rafael Esteban Poullet que forman parte de algunos de la decoración de algunos de los despachos de esta institución nos hemos servido también de escenas paisajísticas magníficas dibujadas por el almonteño Diego Ramírez Triana y los cuadros pintados por el prestigioso pintor Francisco Maireles sobre la iconografía de la aparición suministran un caudal gráfico también al conjunto de este ensayo numerosas estampas y grabados de la Biblioteca Nacional de España del propio archivo de la Hermandad Matriz y las cedidas por el investigador sevillano experto en esta materia Juan Carlos Martínez Amores corresponde la autoría de casi todas las fotografías que forman parte de este catálogo a Antonio Ramos Moreno miembro de la Junta de Gobierno y a los fotógrafos Oscar Torres y Juan Manuel Jurado hago una paradita nos vamos a meter ahora en faena porque yo había escrito el resumen del material pero como estamos en familia prácticamente y me siento muy a gusto voy a ir desgranando los capítulos con las aportaciones que en cada uno de ellos hace este libro no puedo con el complejo que tienen cuando se habla de Doñana de ignorar al Rocío no puedo no puedo y al monte es Doñana pero Doñana es Rocío nuestra señora de las Rocinas su nombre lo predica y lo dice es que es la virgen de las yeguas es una virgen con un origen agroganadero no es ninguna imagen venerada en un santuario de de Francia ni de Portugal no podemos renunciar no podemos renunciar a lo marginal al campo a la marisma es el trono de la virgen es el paraíso que ha elegido ella y desde ahí se ha hecho grande y se ha hecho universal hasta conquistar el mundo por lo tanto el primer capítulo se centra en enaltecer en exaltar el verdadero nombre de la imagen y a lo que responde las Rocinas y a quitar el complejo que tenía este pueblo de su leyenda porque en los últimos años el libro está escrito con respeto pero con valentía en los últimos años en las últimas décadas se había aportado una versión de la leyenda que hablaba de la naturaleza del descubridor adjudicándolo a otro pueblo que ni se había fundado cuando la ermita y la virgen existían y en el libro con documentos gráficos y científicos se pone en pie por tanto estar en la misma desembocadura del río Guadalquivir en este lado en la parte derecha porque habíamos estudiado en la parte izquierda que llega a Sanlúcar todo lo grande que se hizo consolación en ese tránsito porque forma parte de la historia de la carrera de indias al estar en la desembocadura al monte forma parte del río Guadalquivir ayer hablaban los informativos de que se había inundado el segundo río más importante de España y cuál es el primero y dónde desemboca y en qué término reside y qué imagen alzó allí tienen a la virgen del pilar creo que le queda todavía mucho para llegar a la fama al prestigio que tiene la virgen del rocío porque ustedes pregúntenle a cualquier extranjero qué idea tienen de España si tienen en la mente un traje de flamenca o un caballo o algún símbolo andaluz ese es el de la virgen del rocío desde el Guadalquivir se hizo grande la imagen desde la marisma desde las lagunas desde los estuarios este es el año dedicado al octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el sabio y nuestra devoción está íntimamente vinculada a todos estos monarcas el libro deja claro que cuando esto era tierra de Portugal o cuando era tierra de musulmanes con la conquista los reyes una vez que pudieron conquistar esta zona de la marisma pusieron algunas tierras de ella bajo el dominio del antiguo reino de Sevilla que es la provincia ahí Almonte terminó ganando una lucha muy importante que es haciéndose con su término la virgen en ese sitio fronterizo vino a resolver un problema y la virgen y su leyenda cuentan el origen de este pueblo y cuentan que se resolvió en favor suyo la virgen es el estandarte que utilizó Almonte para delimitar su término municipal de los pueblos colindantes y de dejar ya niebla a un lado y a Sevilla de otro por lo tanto la virgen del rocío la virgen de las rocinas es la solución a ese conflicto a ese problema la virgen María se hizo presente en ese lugar un lugar que los historiadores más veteranos más antiguos de Almonte nos habían presentado como lejano inhóspito prácticamente insalubre y con donde se donde no se conocía la comodidad para vivir pero con los documentos en la mano sabemos que era un lugar rico cuajado de gente viviendo en él eminentemente comercial con dos portágogos donde se cobraban los impuestos para la gente que iban hacia Niebla o hacia Sanlúcar de Barrameda y con un trajín comercial ya en la época medieval altamente notable no estoy hablando que aquello fuera Sanlúcar de Barrameda ni Almonte en el mismo Rocío pero no eran ocho chozas aisladas y abandonadas ni mucho menos es muy importante no olvidar cuál es nuestro origen cuál es nuestro verdadero sentido con el que nació la imagen y para lo que nació porque ahí radica la grandeza no en otra cosa y no debe avergonzarnos de que ese fuera el origen de la Virgen humilde pero grande porque ha derrotado con un éxito abrumador a todas las devociones de alrededor aparte de que es la devoción mariana más antigua de Almonte porque existió casi antes que el pueblo que nadie lo dude porque ahora está de moda en algunos historiadores que en Almonte había muchas devociones que había muchas vírgenes que había muchos cristos pero es que siempre la Virgen del Rocío los eclipsó y además es más antigua que todas ellas o sea que ahí no hay y sobre todo le quieren adjudicar al demérito de 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 morañina que está en Hinojos muy cerca de aquí el éxito de la Virgen del Rocío no mire usted en 1602 cuando morañina desaparece el informe de los frailes habla de que ya por ese sitio el tránsito comercial había decaído y no pasaba nadie o sea el éxito de la Virgen del Rocío no es por el demérito de consolación de Utrera ni por el demérito de morañinas es por su mérito es que no sé cuando escribimos por qué nos hace tanto entusiasmo intentar de averiguar cosas o de apuntar cosas que no tienen sentido no ha tenido rival no ha tenido rival se ha impuesto con el tiempo bien bueno el capítulo primero ofrece una serie de documentos muy esclarecedores y sobre todo abunda en ese sistema de comunicación fluvial que existía en Tomares prácticamente a la altura de Tomares los años de agua con suerte si tomaban el caño de nueve suertes casi desde ahí se podía llegar hasta la misma ermita del Rocío de hecho Sanlúcar de Barrameda y Rota y el puerto de Santa María pierden y dejan es otro capítulo muy largo su antigüedad cuando ya empiezan los caños a perder agua y no poder llegar hasta los embarcaderos próximos a la ermita del Rocío es decir vamos a pensar que los caños que aquellos caños de agua pues permitían que embarcaciones de poco porte no transatlánticos ni cruceros no era el río Guadalquivir pero permitían que podía fluir una cierta comunicación hasta el entorno de la ermita del Rocío este documento que exhibo y que el libro publica es un manuscrito hasta ahora es el más antiguo y si hay alguno que se publique es un manuscrito del archivo general del arzobispado de Sevilla no está en ninguna casa privada no está en ningún archivo privado es un documento de la institución colombina a la que le hemos solicitado el permiso para la publicación todos los documentos originales que van en este libro tienen su autorización institucional para ser publicados esto es muy importante porque están publicando muchos libros con documentos estos documentos están acreditadamente autorizados por esta institución y ese documento habla o recoge la leyenda en 1779 la recoge pero hasta ahora es el testimonio escrito más antiguo y refiere que la persona que encontró a la virgen era natural de este pueblo es que esto no tiene discusión es que esto es ciencia esto es matemático esto no las versiones posteriores ni conozco los documentos ni sabemos ni de qué época son lo de la leyenda es una leyenda pero es un cuento fantástico fabuloso para entender la historia de este pueblo debería el ayuntamiento de este pueblo y la hermandad poner en valor sin complejos de una vez el entendimiento de este de esta historia que es hermosísima es el paraíso la marisma donde aparece la nueva Eva que es la virgen para quitar los pecados que hubiera en aquel sitio marginal y para triunfar como gran inmaculada concebida sin pecado original para siempre el capítulo 2 se centra en resaltar que Cristóbal Colón no descubrió América de modo casual ni se fue en su primer viaje por esta zona de casualidad sino de que en la edad media antes de que se pusiera de moda aquella orilla de Sanlúcar la de aquí la de Almonte fue la ponderante y fue desde donde partían las embarcaciones pues Cristóbal Colón se valió de la marinería de la experiencia de la marinería de todos estos pueblos también de la de Almonte donde había pescadores y marineros porque tiene un gran territorio que da al río y al mar para poder acometer esa empresa de hecho esa familia Colón su hijo fueron señores de la palma es decir que Almonte está en el origen de la historia de la carrera de indias y la virgen del rocío forma parte de esa historia es que la virgen del rocío existe gracias a la inversión de un capital indiano es decir un señor desde América ya estoy hablando demasiado fuerte o con demasiada pasión un señor desde América manda dinero líquido que aquí no había mucho dinero líquido que lo rescatan en la catedral una familia poderosa la única que podía hacerlo porque era la que mandaba en la catedral de Sevilla y en todo este negocio los Pichardo al monte recuperan ese dinero líquido y compran tierras y fincas y bienes para invertir eso es una inversión de capital indiano la virgen tiene una vocación americanista enorme no olvidemos que Sanlúcar fue fundamental claro pero no olvidemos nunca que la virgen de Rocío participa de una vocación americana muy importante aquí Cristóbal Colón la España imperial de aquel momento y la vista de Sanlúcar de Barrameda también muy cerca del santuario pero en aquel lado del río al monte va a terminar formando parte del señorío de Medina Sidonia y la virgen de Rocío va a servir muchas veces para luchar contra ese poder señorial la virgen de Rocío es un estandarte es un elemento clave de reivindicación local los poderosos que no eran los aristocráticos porque no pudieron comprar la villa pero aquí si hubo familias muy poderosas le contestaban al duque de Medina Sidonia valiéndose de la virgen de Rocío en los intereses con los ganados en los intereses con la marisma con el agua con la madera del goto con la caza y siempre ganó la virgen de Rocío y el pueblo de Almonte esa es una historia muy bonita la iglesia de Sevilla que es la institución que reina espiritualmente en el antiguo reino de Sevilla y abriga al pueblo de Almonte es una institución que pone mucho dinero líquido para que las empresas de estos descubridores y estos almirantes salgan adelante ustedes sabéis que hay un clan eclesiástico de siglos y siglos que están dentro de la catedral de Sevilla que son los principales señores de Almonte la catedral de Sevilla que haría sin esta gente ahí hay mucho dinero líquido no contabilizado que es necesario para que haya un riesgo y vayan a hacer esa empresa los banqueros dejaban dinero pero también hay mucho dinero líquido prestado la familia Pichardo Almonte Domonte Almonte esa familia es determinante y ellos desde el origen contribuyeron también a enaltecer la devoción a la virgen de Rocío es para que entendamos que en aquella España de Felipe II el séptimo duque de Mediana Sidona también tuvo muchos intereses y mucho empeño en reconstruir la ermita en estar en la ermita quiso luchar por eso pero terminó siendo derrotado por el propio pueblo y le tuvo consideración a la devoción de la virgen de Rocío aunque estuviera cerca de ese coto de cacería y cerca de de la marisma pero su esposa su familia tenían una gran consideración por todo el espacio de de la marisma y del coto de Doñana él terminaría haciéndose propietario del coto de Doñana hay cosas de la historia que estoy saltándome porque ustedes conocéis solo quiero alumbraros con algunas claves y con algunas interpretaciones de ese material los Almonte como he dicho esa iluminación pertenece a la ejecutoria de Hidalguía ganada en Granada para que os imaginéis el nivel del poder adquisitivo al que llegaban y por ejemplo el obispo el obispo Francisco de Montes fue pintado por Murillo es que si atendemos a los domontes eclesiásticos son todos obispos dignidades altas de la catedral de Sevilla eclesiásticas y personal muy importante dentro de la iglesia de Sevilla esta visión que se tiene de que la ermita era un edificio religioso abandonado solitario muy inaccesible lejano que el mismo Lorenzo Cruz en su libro lo refiere y lo llega hasta escribir que allí habría unas ocho o nueve chozas esa visión que se tiene de la capellanía perdón de la capilla o de la ermita puede ser verdad pero no del todo porque para que Baltasar III se fijara en ese lugar estratégico que está en el paso de varias fronteras y en ese trasiego ahí se suscitan no pocos negocios no solamente ganaderos sino de otra índole él no hubiera puesto su atención en la inversión del mantenimiento y el sostenimiento del culto ahí si no hubiera sido por eso y detrás de él está la familia Almonte que es la que rescata en la catedral de Sevilla el dinero que ingresa en Lima tenía muchos contactos él con personas de aquí de todas maneras es interesante que en el trabajo aportamos información nueva sobre Baltasar III Baltasar III esto está inédito no se ha llegado a publicar aquí lo quiero publicar próximamente es hermano de Juan III del gran Platero Juan III Platero muy famoso en el siglo XVI y él que era muy habilidoso con todas esas cuestiones de la masonería del arte de la plata se especializa en ser más vasto maneja la fundición la fundición de monedas de plata la fundición de campanas y para eso necesita mucho el uso del carbón y ese es el vínculo que tiene con este dispensario de carbón de Sevilla y de todo sin ese recurso energético no hay no funciona y gracias al nunca reconocido por la labor que hizo enorme Juan Infante gracias a él se sabemos que fue también un activo mercader de caballos allí en Lima es decir que Baltasar III que además a través del padre y de la madre porque a ellos le dedica a su memoria al alma a la memoria de su alma le dedica también a las misas nació ya con un vínculo a esta zona que está entrelazado por todas estas cuestiones que os he manifestado el libro también lleva fotografías reproducidas de distintos archivos con la autorización de esos archivos que fuimos a reproducir cámara en mano Antonio Ramos un servidor también nos acompañó Santi y con la colaboración del ayuntamiento de Almonte a través de su archivo municipal para que estos documentos aunque están repetidos en enciclopedias y en algunos libros aquí saliera con todo su esplendor porque esta documentación nunca bien examinada a fondo es muy interesante y esclarece cómo ese dinero es rescatado de la catedral por los Almonte por la familia Almonte ¿quién iba a rescatar ese dinero? la fuerza que ellos tenían desde dentro era brutal eran los amos para que los entendáis eran los amos de la catedral aquí mismo hablamos como la virgen ya en el siglo XVI tenía piezas exquisitas tanto del alhajamiento que son las joyas y las alhajas como del vestuario pese a ser venerada en un campo en la marisma pero no confundamos y no pensemos que porque tenga estas prendas y estas piezas pues estuviera o sea fuera fuera tan pareciera como que se venerara en una ciudad ¿no? disponía de de ciertas piezas importantes de ciertas prendas y contaba con el almacenazgo de tanto de gente bien posicionada en el propio pueblo como de estas familias que he referido antes bien con respecto a lo de los traslados es muy interesante es muy interesante este fenómeno este libro este capítulo no quiere salirse aquí del tiesto señala como la primer como el primer traslado documentado hasta ahora el demostrado por Domingo Muñoz Bort en 1589 señala este capítulo eso habla de que el primer traslado del que se conocen referencias lo narra la propia leyenda de la aparición que una vez que encuentran a la virgen se la llevan y la traen o sea en la constitución en el libro evangélico del rocío lo primero que se dice es que va a ser una imagen peregrina porque nada más aparecer al monte eso no se sabe cuando se produjo pero ahí ya se está estableciendo las señas de identidad de una devoción que va a ser trasladada traída y llevada y que en 1589 es hasta ahora la fecha documentada más remota pero que no es la primera seguro porque conocemos para hacer este para llegar yo a hacer este trabajo hemos conocido antes muchos paradigmas de devociones marianas de Andalucía fundamentales donde sí están documentadas y la virgen del rocío es muy antigua no se queda la zaga con respecto a esas seguro que no habrá que que seguir formulando investigaciones para para poder encontrarlo lo que sí está claro es que al monte lo que se quiere llevar a la virgen es al monte continuamente las más veces posibles porque haya datos de que tenemos documentadas cuatro traslados cinco o seis esos no son los traslados son muchos más la pelea de al monte de los almonteños de donde es patrona para llevársela a su pueblo con respecto a los que están allí es llevársela a su pueblo mientras más veces se la lleve más almonteña es es que eso es de cajón porque en el siglo XIX están documentadas cinco traslados seis o siete no hay más no quiere decir que no se haya trasladado muchísimas más casi todos los años era trasladada la imagen casi todos los años no tiene razón de ser que no se traslade es traída continuamente la virgen al pueblo porque eso es una reivindicación del pueblo de al monte no tiene otro sentido no es una lucha con villaman eso no existe con villamanrique ni con ninguno no 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 es una lucha con el rocío con los panzurrinos no hay otra lucha no hay otra es traerla al monte y los traslados necesitan una indagación seria porque eso que está asombrado en gris son propuestas de posibles traslados en el archivo municipal hay muchas lagunas no hay documentos si no hay documentos no quiere decir que no haya traslados es que no hay documentos en el XIX pero si hay traslados no quiere decir que no haya traslados yo propuse una fórmula nueva y a partir de ahí que es a través del fondo contable o sea no ver solamente las actas los acuerdos sino los gastos y pude documentar cinco o seis nuevos pero es que hay muchos más ya la documentación municipal no da para así más pero hay muchos más por lo tanto los traslados son continuos son casi anuales no lo puedo demostrar pero estoy tengo muchos elementos de juicio y mucha documentación indirecta que así lo acreditan ahí nos centramos de los traslados en el siglo XVII y a lo largo del libro se va hablando también de los del XVIII y los del XIX porque son lleva una evolución este acto la Virgen del Rocío es una gran inmaculada es una gran inmaculada en toda su concepción en toda salida del sol con las ráfagas con su media luna con su mirada es una inmaculada y la tradición concepcionista de la Virgen no podemos perderla de vista para entender la razón de ser de ella Rocío es un vocablo portugués o por lo menos en Portugal ha pervivido pero es que Almonte fue tierra de Portugal es que Almonte fue portuguesa el Algarve llegaba hasta aquí y de hecho tenemos en el mismo pueblo un indicador del camino de Portugal pero es que en el escudo municipal en nuestro emblema en nuestro blasón llevamos las enseñas del escudo de la república portuguesa los Almonte los Domonte en el siglo XVII hay un mucho vínculo bueno fue española también portugués con Felipe II pero ese vocablo que en todos los pueblos de Portugal pervive no podemos nosotros perderlo de vista porque Almonte ha heredado tiene esa herencia lusa Plaza Turrusio de Lisboa y de todos los pueblos del Algarve también existen Almonte Rocío es el lugar del ganado es que conecta con Rocinas es el lugar donde se hace el mercado del ganado es el lugar donde está la fuente el abrevadero donde bebe el ganado que da la casualidad de que luego tiene un título muy teológico o bíblico podamos decir pero hay un documento que traigo a colación que pervivía en el siglo XVIII todavía en Arcos de la Frontera que dice que se traslade el rocío del pueblo o sea el ganado del pueblo hablando de la feria de ganado de Arcos de la Frontera hay sitios donde gracias a ellos nos damos cuenta de lo que significa un rocío me contaba Antonio Miguel Bernal gran historiador de Sevilla que le decía a Juan Infante que ahí hubo un mercado muy importante de ganado también cuyos ejemplares ya sabemos que fueron a América este es un tema muy largo lo cierto y verdad es que el vocablo más antiguo que yo he encontrado referido a a rocío lo he hallado en los libros de subsidio y excusado de la Catedral de Sevilla y ahí ahí aparece como roria roria ahí aparece y ahí aquí desarrollo yo la terminología como desde Rocina pasamos a Rocinal a Rocia a Rocia que es lo que aparece lo de Rocia Rocio es lo que aparece en los libros de subsidio y excusado de la Catedral de Sevilla por cierto animo a la hermandad matriz que pueda establecer un hermanamiento formalizado con otros hay muy pocos pueblos en España que son Rocinas Rocinales con algunos otros queda uno o dos que también se llama Rocío y sobre todo con Portugal sería le daría una dimensión muy potente ya lo tiene la Virgen tiene mucha devoción en Portugal pero bueno en el siglo XVIII se produce un acontecimiento determinante que es la organización la hermandad ya se propone darle un sentido a la romería de organizarla con unos criterios en base a unos acuerdos y a unas normas que quien se las salte quien no las respete va a terminar perdiendo el orden de antigüedad y aquí es donde vamos a liar la marimorena bien en 1724 la hermandad matriz se propone reunir a las hermandades para anunciarles de que a partir de esa fecha todas aquellas hermandades que no vinieran a la romería por un motivo o sea que faltasen por un motivo que no fuera justificado si lo hacían en más de dos ocasiones iban a terminar perdiendo su sitio esa reunión se produce en la sacristía de la antigua ermita con la presencia de todos los representantes de cada una de estas hermandades y también con los representantes de la hermandad matriz este documento esa copia de ese acta que se levanta ese día lo conocemos gracias a un pleito que encontramos en el archivo general del arzobispado de Sevilla que establece que entabla pilas contra Almonte y Villamanrique este pleito no he sido yo el primero en encontrarlo este pleito he sido yo el primero en publicarlo después el pleito lo encontraron hace mucho tiempo historiadores que han publicado muchas cosas del Rocío y enciclopedias y capítulos lo encontraron hace tiempo este pleito pero no lo publicaron tuve noticias de este pleito a través de una persona de pilas y di con el pleito estaba en el archivo del arzobispado y lo publiqué el pleito tiene un acta que ahora la voy a poner para que veáis que no está manipulada porque el acta está reproducida de aquel fondo aunque se está publicando de que está manipulada en mi interpretación donde se reconoce que el orden de las hermandades era primero Sanlúcar de Barrameda segundo Villamanrique tercero ya en 1724 ni Rota ni el puerto ahí no estaban ahí no estaban va a venir más tarde os he dicho que los caños y la conducción de agua es muy importante para tener en cuenta todo esto estoy entrando directamente en el meollo del orden pero estoy dejando atrás que ya el Rocío tiene bien organizado su programa celebrativo su programa de ocio su programa festivo las puñolueras el Real hay grabados de la Virgen muy interesante el Rocío está cogiendo un prestigio importante este es el documento de Marras este es el acta y en rojo tenéis señalado dice la que todas las demás hermandades dice el documento de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda coma Villamanrique coma Pilas coma La Palma y Moguer así se consintió y lo firmaron así se consintió y lo firmaron con tal que se mantuviera ese es el orden ahí no hay manipulación la única manipulación es que yo he puesto en rojo un nombre para que se vea bien el libro no estaba publicado con nada rojo sale el fragmento del documento que dicen que el orden era el que ponen las firmas debajo yo creo que cuando vamos a una notaría y por aquí está alguien que sabe mucho de los notarios las firmas de pie de texto son aleatorias no va en un orden no no va a ser el orden de la firma y cuál es el orden el de la izquierda o el de la derecha el de abajo o el de arriba la enumeración del acta levantada ese día es esa y este catálogo tiene la reproducción del acta en sus páginas bien los hermanos Tello del Lava le dieron a la entidad a la virgen y a la cofradía pues un esplendor institucional importante ellos no fueron los únicos canónicos que Dalmonte hubo antes que ellos muchos más y en el siglo XVIII XVII y XVIII también el hermano mayor de la romería casi siempre solía ser un eclesiástico eso va a ir cambiando con el paso del tiempo y aquí lo que hago es una enumeración de la cantidad de acontecimientos que en la vida de Tello del Lava pues hay concernientes a la historia del rocío vamos a ver si llega al final hemos querido plasmar las variantes plásticas de una misma devoción la cantidad de variantes que tiene eso quiere decir lo rico que ha sido el fenómeno devocional aquí ofrecemos algunas pero en el libro vienen muchas yo que he estudiado Consolación con profundidad tendremos dos o tres grabados allí pero no tantos como aquí eso habla mucho y bien para que entendamos que todo está por investigar y todo está por escribir todavía pero la publicación ofrece bien reproducida esta serie de estampas litografías de grabados este por ejemplo que se creía que era de Tello del Lava esto ya está superado lo sabemos es de Alonso Tello del Lava y Céspedes de 1754 es una maravilla este verdad es una maravilla no me puedo parar a glosar todo eso porque sería otra conferencia esta pieza de madera que conserva la hermandad tiene el emblema mariano tan identificativo de la Virgen y la tesela de la derecha aclara y explica que eso estaba esas maderas estaban en el techo del santuario antiguo después de la reforma que se hizo en 1756 cuando veáis ustedes ese emblema que está tan repetido también por muchos de los iconos del paseo esa es la Virgen de Rocío ese es el emblema de la Virgen y el hierro ganadero todavía hay algunas todavía te le han mandado algunos ejemplares en la marisma eso no debe de perderlo aunque sea uno o dos para que no renuncie a su origen y a su verdadero instituto fijaros que hasta ahora estamos tocando temas que forman todos ellos parte de la cultura de Andalucía es decir que Andalucía ha conformado su cultura y sus señas con estos ingredientes fijaros que asunto tenemos entre manos nada más y nada menos no estamos hablando de folclore ni estamos hablando de esa imagen que han querido proyectarse tan estiradamente o forzadamente del Rocío no, no, no nunca avergonzaros de la grandeza histórica que tiene esta hermandad y esta imagen y de los toros otro otro ingrediente más de la cultura de Andalucía esta estampa que es del Museo Nacional del Prado pintada nada más y nada menos que por Francisco de Goya pues reproduce a Fernando de Toro otro es que cada tema es un estudio que puede ser más largo pero cuando lo veamos asociamos eso al monte al Rocío y a todo su campo y a todo su real y a toda la marisma hay algunas reproducciones e ilustraciones decimonónicas que recrean muy bien el santuario que se construyó después del terremoto como este esta ilustración de Moguer que nos sirvió en su día para la exposición de intercesora y entender las dependencias que tiene el santuario y cómo van creciendo cómo van a ir creciendo las casas de hermandades ahí pegados a el santuario y cómo se conformó en aquel momento y viéndolo entendemos muchas cuestiones que sucedían en el Rocío en esos días por las estancias y dependencias que rodean al ermitorio este documento es particular conseguimos hace tiempo es muy interesante está en una colección particular este no es público pero está en el libro y habla de de la población del Rocío de la población del Rocío eso sí que fue una amenaza para la devoción del Rocío porque quería convertir el santuario en una parroquia ¿sabéis lo que significa eso? que en la parroquia se administrarían los sacramentos del matrimonio del bautismo y de la defunción y que la virgen se sometería a ese reglamento esa es la lucha de los salmonteños y los documentos lo narran con el pueblo que quisieron poner ahí que terminó formándose el pueblo que hoy en día existe y que no fue intermitente que aquello hay documentos que acreditan que siguió y persistió muchos años muchos años la romería fue la romería fue evolucionando se fueron incorporando también rituales de otros lugares pero fue enriqueciéndose y las reglas de 1758 y el pleito que encontré sobre pilas hablan de cómo se tenía que suceder el orden para llevar el paso de cómo se tenían que tirar los fuegos artificiales y cuáles eran las danzas que se bailaban al llegar la imagen cuando salen todos estos pueblos de Huelva de la sierra de Huelva y vemos bailar ahí hay que recordar cómo serían las que se hacían aquí qué bailes barrocos se harían ante la Virgen y cómo ha degenerado todo eso en la seguidilla hasta llegar otro tema apasionante a las sevillanas el rocío en el origen de eso bien el siglo XIX es el siglo del crecimiento de este de esta expresión mariana de piedad popular y y es determinante por un acontecimiento que se produce a principios del siglo XIX hemos ido queriendo hemos puesto estampas de reyes y de personas muy ilustres muy importantes en la historia de España vinculadas al rocío para que entiendan que la historia del rocío está contextualizada a una historia de Almonte de la provincia de Huelva de Andalucía y de España porque tanto Manuel Godoy cuando fundó la provincia marítima de Sanlúcar como Carlos IV están muy relacionados con todo primero con con el entorno de Doñana y después con la marisma y con y con el rocío que en la ermita del rocío se dijeran misas no quiere decir que allí esté la imagen ya hemos estudiado muy profundamente este asunto y sabemos a ciencia cierta había un pacto tácito con los franceses usted no puede dejar una imagen en una ermita la puede dejar la puede dejar claro claro que la puede dejar déjala a ver tiempo que en las parroquias no van a tocar no van a infringir ningún daño el resguardo seguro es en el templo parroquial a ver quién deja la imagen en la ermita que la dejen en la ermita todas las imágenes y hay un libro de visitas dedicado en el arzobispado de Sevilla en 1813 está publicado y se puede consultar que se dedica a perfilar cómo tiene que ser esa devolución ese retorno de las imágenes con el inventario de todas las piezas y la salaja esa restitución a sus ermitas originales después de haber estado en los templos parroquiales la virgen del rocío estuvo desde 1809 hasta 1813 en la parroquia de Almonte estuvo en la parroquia de Almonte y hay un hecho fundamental que termina por resultar providencial para la expansión también patriótica del sentimiento patriótico de aquel momento que es el voto de promesa del rocío chico bueno estas acuarelas ya tuvimos la la suerte de que Emilio Gavira estuviera tan inspirado y las recreara para entender cómo fueron los acontecimientos de aquella noche patriótica y que ustedes conocen para no detenerme en ella estamos al borde ya de fue muy común que en el siglo XIX en aquella época pues los pintores hicieran esbotos a militares que venían a agradecerle a la virgen que se hubieran salvado que se hubieran salvado del embate y no hubieran fallecido cuando todos todo este terreno quedó bajo denominación bajo dominación francesa hay una documentación muy interesante que publica el catálogo sobre las reglas de 1852 la hermandad aprueba unas reglas en esa fecha y la transcripción también o el manuscrito de las reglas de 1758 pero en el siglo XIX ya hace tiempo tuvimos la suerte de encontrar también en el archivo de la hermandad matriz que no se conocía o estaba perdido el voto de promesa el rocío chico el manuscrito lo tiene la hermandad matriz aquí también se desgranan una serie de documentos para que entendamos que el siglo XIX está documentado y hay mucha documentación que no entre en nuestra cabeza esa idea de que no hay documentación de esa época y termina el libro con el capítulo dedicado a la coronación canónica para los que estáis aquí presentes y nos están viendo a través de los medios este historiador está avanzando y no profundizando en estos temas por ser el acto la presentación del libro me entran unas ganas tremendas de profundizar en todos ellos pero como me detenga no vamos a terminar sí ha habido una intención de confrontar a Muñoz y Pabón con Chávez Nogales porque los dos definieron y con qué categoría a la religiosidad popular y Pabón supo escoger y dotar a la Virgen de ese sello iconográfico que se ha universalizado y Manuel Chávez Nogales definió a la devoción rociera con un acierto enorme ya se había publicado en el anterior catálogo alguna documentación porque era el acontecimiento entonces de la coronación importante pero nosotros volvemos aquí a repetir también alguna de aquellas ilustraciones y termina el libro con esta instantánea de los intelectuales rocieros del monumento en el rocío y también ese óleo que sella la Virgen con las alas de la paloma plateada y la corona dorada hoy mismo está así la Virgen señora de Doñana reina de las marismas madre de las rocinas yeguas potros y caballos huelles vacas y toros protectora del ganado jato portales chozas pilones y abrevaderos cabreros pastores vaqueros jinetes domadores barilargueros y toreros guarda del coto ella ballesteros monteros y cazadores pateros salineros y pescadores orilla y estuario del Guadalquivir madre agua de caños y lucios bendito sea tu vientre inmaculada patrona del monte aurora de la mañana jazmín azucena y lirio blanca paloma de la marisma y doñana virgen del rocío muchas gracias aplausos Gracias. Pues ir a los archivos, que algunos historiadores, yo por ejemplo no tengo mucho tiempo para ir a los archivos, él tampoco los tiene, pero los saca, y significa ponerte de polvo hasta arriba para buscar en esos papeles viejos, en archivos que están más organizados, hoy afortunadamente hay muchos archivos organizados, y en otros menos organizados, pues buscar ese hilo, esa palabra, ese texto que ayude a clarificar y a esclarecer cuestiones. En su investigación o en su trabajo, para mí tiene un valor importante el hecho de todo lo que él ha investigado de otras devociones, porque al final las cosas se repiten, esto no es una cosa aislada en el mundo mundial, hay cuestiones que se repiten porque eran normas de la iglesia, porque eran normas de la época, porque eran normas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto el hecho de tener la posibilidad de comparar con otras devociones, algunas importantes como consolación, etcétera, etcétera, yo creo que eso también es importante y que le dan valor a sus investigaciones. Pues nada, Julio, lo decía al principio y lo digo ahora, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedica, por el tiempo que dedica al Rocío, por el tiempo que dedica a la historia del monte, y que una exposición como la que ha hecho hoy, pues a todos los que tenemos una inquietud historiadora, pues nos despierta muchas inquietudes de saber, de investigar, de averiguar, y que ojalá pues sigamos avanzando en este camino. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que habéis venido a esta presentación. La salve la vamos a hacer delante de la bici, porque estamos a tiempo de hacerla, si os parece la vamos a hacer allí. Muchas gracias. 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 Gracias.